Buenas gente, estamos en The Admin Daily Y lo primero va a ser bajar esto un poquito Porque lo escucho muy alto Vale, vamos a intentar hacer el experto con el espíritu Como veis estoy en rango 12 ahora mismo Normalmente a mi me gustaba quedarme por el 16 y tal, ¿no? O sea, cada vez que subía un poquillo, subía al 14 o al 13 Me ponía de rankear y bajaba al 16 otra vez Pero bueno, me he aburrido ya de tanto de rankeo Porque es que me aburro, ¿no? En rangos tan bajos no te dan persecución, no te dan nada Es que te inflas a puntos, pero no sé, no supone ningún reto y se hace aburrido, ¿no? Así que bueno, he decidido empezar a subir un poquillo Y a ver hasta dónde llego De momento me he quedado en el 12 y... Y yo creo que es un buen momento, ¿no? Para intentar el experto Que el logro en sí ya le tengo Pero yo que sé, ya que digo, voy a subir expertos y tal, ¿no? No tiene mucha gracia subirlo en rango 16, ¿no? Por lo menos en rango 12 ya saben defenderse y tal Puede ser más interesante sacarse un experto Obviamente la dificultad también es mayor Pero yo que sé Se hace más complicado, ¿no? Tiene más mérito, digamos Perde el espíritu Rencor, tierra embrujada y furia espiritual Se puede decir básicamente que voy sin perder Porque si saben que soy un espíritu y ven la tierra embrujada Lo mismo ni la tocan El rencor Esto es para matar a la obsesión al final de la partida Y lo mismo ha muerto antes O yo que sé O no la pillo O no lo uso Y furia espiritual lo tengo al 1 Que no sale muy rentable Es decir Voy con Per Que realmente no sé si le voy a sacar partido Se podría decir que voy sin Per Vale En teoría esta gente debía ser rango verde como yo Y a ver qué tal sale El logro en sí no lo necesito Ya lo tengo Pero bueno Me apetece intentarlo A ver qué tal sale esto La tengo la espiritual nivel 50 Prestigio 2 Está preparadita para el prestigio 3 Y nos vamos a la finca Supongo que el guardián negro la ha tirado la china Que llevaba linterna me parece Será una linterna morada La tierra embrujada no creo que me la rompan A lo mejor si Por los puntos o si se la suda o algo así Vamos a ver qué tal Sale esto Bueno Mi lema ya sabéis cuál es Ni campear ni tunelear Aunque luego a mí me campea Y me tunelea a todo el mundo Pero bueno Yo intento ser legal He puesto un add-on Para que fantasma de llama oca me dure más Aquí marcas ¿Qué haces Bill? Me ha adelantado mucho Ahí hay alguien reparando ahí Vamos a volver al motor Mech ¿Tienes sprint o qué? Recordar que no basta con matarlos Hay que sacar dos pepitas Pensé que había uno ahí Por eso he frenado Vale, esta es la obsesión Hay que sacar dos pepitas Así que hay que hacer un poco de todo Dañar motores Tal Meter mucha presión Rompemos este Ya lo han sacado Ah no Pensé que lo habían sacado ya Ahora sí lo han sacado Hay bastantes motores tocados Hola Bill Me voy quitando pales De momento no han hecho ninguno Mierda Eso como no se le ha dado Tío Vamos activando Furia espiritual Lo fallo porque puedo A ver si se me carga el poder Va a saltar la ventana otra vez Ah pues no No llegas Te lo he dicho Vale rompemos aquí Acaban de romper furia espiritual Vamos a por Dwight Aprovechando la furia espiritual Que diga la furia espiritual La tierra embrujada Todavía lo tengo activa Hay un marcas ahí He visto a alguien No sé quién era Han levantado a Bill Al suelo Mech No intentes desengancharte Hijo puta Que me quitas puntos Hay que farmear mucho Todavía la tengo Pero por poco tiempo Vale acaban de sacar a Mech No voy mal Me han hecho un motor nada más Tenemos aquí a Dwight A Dwight no le acabo de colgar Creo que le he dejado No sé No sé qué ha pasado Con Dwight Lo siento Dwight No sé si te acabo de colgar O no tío Es que no sé si Te he colgado a ti He colgado a Bill No llega Le voy a dejar en el suelo De momento Por si acaso Porque no me acuerdo Si le he colgado a él O ha sido el Bill Y se ha levantado el Bill Eso se está rompiendo ¿Quién hay aquí? A Bill Si que no lo había pillado Al final A ver esto Si Ahí está Pillamos a Bill No voy mal De momento Iría mejor Con algún cuelgue más Pero bueno He oído algo La Tina No la he pillado No farméis Tina A ver si se ha ganado Bill Vale La han sacado Eso se está rompiendo Es muy puñetera La espíritu Hostia Ahí he dado al árbol Más que a él Te engañé Dwight Lo difícil No es matarlos Lo difícil Es sacar las dos pepitas Es segundo Para Dwight Si no me equivoco Aguántame Dwight Aguántame Dwight Este está muy hecho Puto sprint A ver si la puedo pillar Con el poder Más o menos Podría haber seguido Un poquillo más Pero Están en el de arriba Vale Y cuidado Porque el de allí El fondo Está muy hecho Vale Mega muerto Vale Pensé que había saltado Dwight Dwight muere también Si no me equivoco Creo que mueres A ver si no me equivoco A ver si con un poco De suerte Voy a tener que sluguear A lo menos Que vea trampilla O algo Vale Vamos a romper este Por la brutalidad Hay gente aquí Vale Dejamos que se vaya Un poquito Bill ¿Cuántos lleva? Es que no sé si muere Y el otro No sé quién es La china Me parece ¿No? Hostia El bill No sé si muere Pero la china Si sé que falta algún Cuelgue ¿Dónde coño está la china? Me interesa más La china Ahora mismo Bill se va Para la casa Voy a buscar A la china Creo que está aquí Casi te doy Y ciego Vale Que no me la hace china Vale La china Llevaría dos Bill ha acabado El de allí Ahora hay que pillar A Bill Pero que saque Primero Este estaba hecho Creo Se está haciéndose Que diga No Rompiéndose Vale Bueno Dos motores Dos urbis Muy bien Ahora hay que pillar Bill está por aquí Vale Ha ido a rescatar Y ese se está rompiendo También Aunque este está Muy hecho Hay que tener cuidado Bill no sé Cuántos cuelgues lleva Así que Espero no tirar A la china Primero No Esa es la china Te he visto China No No creas que no Voy a ver si Bill Ha subido aquí Mierda Quería dar al otro Espero que tenga Inquebrantable Si Bill no muere Si Bill no muere Lo mismo Hago que la china Se me escape O algo Mierda Dime que tienes Dime que tienes De ese Estaría bien Para salvar a Bill No forcejea Me contará Para las dos Pepitas Pues ni puta idea Me ha faltado Un huelgue Pero bueno Tampoco Habría que ver Cuanto llevo Del otro De malicia Llevo el máximo Brutalidad Creo que tenía Bastante También A ver Si saco Las dos Pepitas No lo sé Bueno Mando al máximo De sacrificio Yo creo A ver Brutalidad Al máximo Máximo De malicia Casi Casi De caza Y casi De sacrificio Yo creo que estos Son dos Pepitas ¿No? Dos Pepitas Correcto Rango 4 16 19 ¿Quién era El rango 4? De ese Tiempo prestado O el build Tal vez ¿Quién era este? El ruso No me acuerdo Bueno Más o menos Dos de mi rango Un rango 4 Y bueno Así vale Había un 16 Pues ni tan mal Este es el experto Con Con la espíritu Bastantes puntillos Y poco más Experto hecho Así que nada Nos vemos en el próximo ¿Quién era el mismo? ¿Quién era el mismo? ¿Quién era el mismo? T useful